El tiempo, no, no existe el tiempo Y las horas se pasan tan lejos No sé lo que tú vistas al cielo Pero es de un santo cuerpo No hay un santo, no hay un santo Y no hay un santo para partir Ven conmigo, sígueme Yo también te seguiré Yo solo contigo y tú solo para mí Y tal si nos perdemos una noche en París En el centro del mundo, soltanto en Guayaquil Y tal si nos metemos a una playa en Tulum En Tocana, mira que sobran las ganas Y si nos quedamos en varios noches Ojalá la cara es que se lleven en los Vayan a buscarnos y por andan Y si no importa el destino, contigo venía Ven conmigo, sígueme Yo también te seguiré Yo solo contigo y tú Solo conmigo Vayan a buscar Vayan a buscar Vayan a buscar Vayan a buscar